El sistema capitalista te lleva a desigualdades sociales, te lleva a que vos en la calle no puedas caminar libremente porque te matan por un celular, te lleva a que estamos destruyendo el planeta. Es decir, ¿ese es el mundo que nosotros queremos? Lo que nosotros queremos discutir es qué sistema es el que tiene que reinar. Para hacer eso, vos tenés que barrer con toda la clase política actual. El electorado fue variando mucho y fue cambiando mucho. Hoy se prioriza el voto en contra más que el voto a favor. El tipo que es desencantado tiene una proyección política, todos. El tipo, hay gente que se tira más para lo popular y gente que se tira más por lo individual. Fue una alianza pura y exclusivamente para ganarle al PRO. Nada más. Si vos leés las declaraciones de Alberto Fernández sobre Cristina ante las elecciones, eran terribles. Massa siempre se vanagloriaba de que fue el que destruyó el proyecto de la Cristina Eterna. Eso es un rejunte. Un rejunte sin principios y sin programa. No puede terminar bien un proyecto así. Creo que nuestro gremio y nuestra historia va a quedar en la historia del movimiento obrero como un gremio, como lo fue el perro Santillán, como fue Agustín Tosco. Hablábamos recién de que la izquierda se está empezando a posicionar, a hacer pie en algunos distritos que parecía impensado. Eso hace muy poco. A ver. Y hace tres años de atrapos te imaginabas que la izquierda iba a tener dos concejales en José C. Paz, dos en Moneno, dos en Merlo, dos en la zona sur, en Matanza, que tengamos diputados provinciales. Que a nivel nacional hayamos sacado un 10% de los votos con elecciones como en la Escojui con un 26% de los votos y elecciones que son lugares donde nosotros ya teníamos fuerza con el 9, 8% como en Urquén y otros lugares. Vos que tenés muchos años en esto, que hace mucho que venís recorriendo, no quiero decir que seas viejo. Sí, sí, no, me lo está diciendo. Está bien, no hay problema. ¿Cuánto ves, digamos, de tu electorado, de ese 6, 10, 8, 15% según las jurisdicciones, cuánto hay de ciudadanos desencantados y cuánto hay de ciudadanos ideologizados realmente que votan por principio? Digo, ¿hay un miti-miti? ¿Sabés por qué? Y te lo pregunto por esto. A ver, vos decime cuál es la idea que tenés vos sobre eso. No tengo un análisis hecho. ¿No? Yo lo que te puedo transmitir es mi experiencia en la militancia. Hasta los años 90, yo militaba en el MAS, todos los militantes nuestros eran militantes por ideología. O sea, el electorado fue variando mucho y fue cambiando mucho. Hoy se prioriza el voto en contra más que el voto a favor. Claro. Entonces, hay mucha gente que es desencantada a votar que no es nuestra, porque, por ejemplo, en Jujuy, nosotros no tenemos un 20% de gente que es nuestra. No, no hay 20% de trotskista o marxista, leninista o algo así. Ni ahí. ¿Y sabés por qué te lo preguntaba? ¿Y para cómo nosotros compartimos electorado con el PJ? Porque los votos nuestros vienen del PJ. Un sector, hay un sector que es ideológico. No sé porcentaje, la verdad. Está bien. Agarraste frío. No, no, está bien. Pero, ¿sabés por qué te lo que preguntaba? Cortamos. ¿Qué pasó? ¿El micrófono? Ah. El micrófono hace mucho ruido. Ahora, ahora. Ahora. ¿Y corremos? ¿Hace ruido? No, porque vos te mueves como corresponde. Ah. El tema de la antena está rica. ¿No se escucha nada? Sí. No, no. Lo que pasa es que metió ruido. Metió ruido. Dejamos ahí. ¿Cómo estamos ahí? Vamos a probar. No me muevo. Quédate tranquilo. Ahora retomamos la. Retomamos porque ahora te quería hacer la. La contra pregunta. No, no. Es un razonamiento. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos? Te lo decía porque yo tengo la idea de que algunos de los desencantados que en algún momento podrían llegar a ir a la izquierda como son las expresiones de ustedes. Están ahora mirando las libertarios o esos grupos. Digo, ¿ustedes ven a eso? Ese no es nuestro electorado. Obviamente que el PRO también pierde por derecha. Nuestro electorado no es un electorado de derecha. No, no. Pero yo por eso te hablo de desencantados. Sí, sí. Pero el tipo que es desencantado tiene una proyección política. Todos. El tipo, hay gente que se tira más para lo popular y gente que se tira más por lo individual. El tipo que se tira por lo individual nunca nos va a votar a nosotros. Porque nosotros buscamos una salida de conjunto en la sociedad. El tipo que busca la salida individual, sí, ve los libertarios. Entonces, ojo, también fueron muy inflados por los medios. Y también es, vos sabés cómo se maneja en política, que muchas veces al peronismo le sirve que crezca un Milley porque le quita voto al PRO. Y también se le da aire de ese sector para que, yo qué sé, yo prendo el televisor a la mañana o a la noche y lo veo a Milley sentado en todos los canales de televisión. Yo, la verdad, como no soy un electorado que a nosotros nos vaya a votar nunca, no es algo que me preocupa a mí. Y eso le tiene que preocupar más a un tipo del PRO, porque el voto que se está llevando es el de ellos. Ahora, el electorado nuestro es el Estado Popular, el laburante, clase media, el tipo que es obrero o un sector ideológicamente que comparte nuestros proyectos políticos. Por eso nosotros le disputamos el peronismo, los votos no se lo disputamos el PRO. ¿Cómo estás viendo toda esta situación, digamos, el gobierno de Cristina Fernández con Alberto Fernández, o de Alberto Fernández con Cristina, ¿generó alguna expectativa en cuanto a cambio de rumbo en sectores como ustedes o en tu fuerza? No. No, no. Fue una alianza pura y exclusivamente para ganarle al PRO, nada más. Con ideas muy, yo qué sé, si vos leés las declaraciones de Alberto Fernández sobre Cristina ante las elecciones, eran terribles. No te olvides que Alberto Fernández estuvo cerca del PRO, estuvo a punto de votarlo. Massa siempre se managloriaba de que fue el que destruyó el proyecto de la Cristina Eterna. Eso es un rejunte. Un rejunte sin principios y sin programa. Entonces no puede terminar bien un proyecto así. Porque honestamente vos lo... Y aparte entre ellos tienen mala leche. Porque si yo quisiera... Esto, ojo, discutiendo lo afuera y con todo respeto a los compañeros del peronismo. Pero si vos realmente querés discutir un cambio de orientación política, todo eso, no haces públicas las declaraciones, te burlás del que vos elegiste para presidente. Si no, no discutís internamente. Yo que sé, nosotros dentro de la izquierda tenemos discusiones. Siempre discuten, ¿no? Claro, pero no. Y se parten hasta incluso, pero bueno. Evitamos de que salgan... Al menos yo evito que salgan para afuera. Hay unos compañeros que eso no lo hacen, pero yo... Si uno siempre discute para adentro, si quiere realmente cambiar. Ahora, si vos querés destruir o querés golpear o querés conservar tu propia electorada, porque Cristina lo que está tratando de conservar su electorada, porque se está... Han perdido mucha base el cristinismo. Siempre tenía el 35%, yo no creo que hoy lo tenga, porque mucha gente que estaba... Desencantada. Desencantada, se le fue. Nosotros hemos recibido mucho a esa gente que hoy están militando en la izquierda. Pero el problema es, la discusión política es para qué querés ser gobierno. ¿Cuál es tu proyecto de gobierno? Porque cuando vos entras a la discusión política, ahí se terminan... En política, lamentablemente, cuando vos discutís con un peronista, no te discute con la cabeza, te discute con el corazón. Yo digo que yo fui peronista y lo sufrí también. Ahora, cuando vos discutís con la cabeza y decís, bueno, a ver, ¿cuál es el proyecto de país que queremos? Recién estaba escuchando a tu invitado que tenías acá, que hablaba de educación, y en su gobierno, en el año 16, redujeron el presupuesto educativo en un 30%. Y todavía hablan. ¿Sabés por qué hablan esta gente? Porque los que están, están haciendo un desastre. Que vos tengas una economía que no la manejás vos como país, que te la maneja el Fondo Monetario Internacional, porque cada tres meses te viene y te dice lo que tenés que hacer y lo que no tenés que hacer. Vos ya dejaste de ser un país. Eso es una república bananera. Y esto es muy grave, porque el Fondo Monetario Internacional jamás sacó a ningún país a flote con sus planes económicos. Siempre los hundió. ¿Y por qué va a pasar distinto acá? Sí. Con relación al tema de los jamás, yo también te podría decir que jamás una fuerza trotskista o de izquierda llegó al gobierno o manejó un gobierno, no sé, en Latinoamérica, no sé, ahora Boric, en Chile, no sé cómo lo verás vos. Sí, no es trotskista. Bueno, por eso. Jamás tuvimos concejales. Bueno. Jamás tuvimos diputados provinciales. Y ahora sí. Jamás tuvimos un 10%. Hay un crecimiento, porque la gente hace la experiencia con los partidos del sistema. Porque lo que se está discutiendo acá no es un partido, se está discutiendo el sistema. Con el sistema capitalista, vos como trabajador, ¿podés estar bien? Cada vez hay más desigualdad social. Sí, sí, sí. Cada vez hay más pobreza. Entonces, lo que nosotros queremos discutir es qué sistema es el que tiene que reinar. El sistema capitalista te lleva a desigualdades sociales, te lleva a que vos en la calle no puedas caminar libremente porque te matan por un celular, te lleva a que estamos destruyendo el planeta. La Corte Suprema de Estados Unidos dio de baja todas las discusiones, las pocas discusiones que habían hecho con el tema del cambio climático, las pocas cosas que se iban a hacer, la Corte Suprema dijo, no, primero está el dólar, después está la vida. Y después está la salud, después está el mundo. Es decir, ¿ese es el mundo que nosotros queremos? En Latinoamérica está habiendo un proceso, vos fijate que hay un proceso de cambios permanentes, votan centro izquierda, centro derecha, están ahí, están cambiando, ¿no? De un lado para el otro. Ahora, la discusión de fondo se va a dar cuando se haga la experiencia con todos y diga, bueno, a ver, ¿cuál es el problema? El problema es el sistema. Pero te vuelvo otra vez al tema de los modelos, porque digo, ¿con qué se podría llegar a emparejar, digamos, cuál, porque el capitalismo te puede decir, bueno, sí, está bien, en Argentina el capitalismo que está, es muy malo que yo, pero tenés el... En el mundo, no en la Argentina. Bueno, pero pará, tenés el de Noruega, que tiene cierta... Eso es socialdemocracia. Bueno, ¿y no es capitalista? No, sí, es capitalista, pero es una socialdemocracia. Bueno, por eso, pero digo, las variantes del capitalismo, alguna podría llegar a decir, bueno, es exitosa, si querés, entre comillas, o tiene menos... Ahora, ¿cuál es el ejemplo o el modelo...? De la Argentina que nosotros queremos. No, sí, o digamos, que es para decir, mirá, no sé, Antocalandia es el país que queremos, y mostrame cómo es. Yo te diría que Rusia los primeros cinco años, después fue una dictadura. ¿De la Unión Soviética? Sí. O sea, 1920, 1923... De 1922 al 1925, hasta que murió Trotsky. Después fue un desastre todo lo que vino, y todas las experiencias, mal llamadas socialistas, fueron todas un desastre. Porque nosotros, yo no quiero vivir en una dictadura izquierda. Nosotros queremos un socialismo con democracia. ¿Se puede? ¿Es compatible? Sí, sí, creo que se puede. O sea, ¿es compatible? Se puede y se debe. Eliminar, digamos, la burocracia stalinista. Sí, y atesorar todos los... los bienes de producción por parte de un Estado e igualmente seguir siendo democrático. lo que pasa es que también todo tiene que ver con el momento político. No es la misma discusión que... Yo no creo en las cosas estáticas. Nuestro gobierno no va a ser un mismo gobierno que en el año 20, porque vos entendés... y no, un siglo. Cambió el mundo. Es un siglo. Y aparte el mundo cambió. Vos hoy tenés avances tecnológicos que los tenés que aprovechar para el bien común, no para el bien personal de uno o dos empresarios, sino aprovechar todos los avances tecnológicos para tener una mejor calidad de vida de toda la sociedad. Vos me preguntás, ¿qué modelo? Yo creo que es un modelo argentino, porque también tiene que ver con la cultura. Vos no podés trasladar las experiencias, yo qué sé, de la Revolución Cubana, de la Revolución Icaragüense, de la Revolución Rusa o de la Revolución China, que no tiene nada que ver con lo que nosotros queremos, no queremos eso. Vos no la podés trasladar automáticamente a otro país, porque también tiene que ver con la cultura del país, tiene que ver cómo piensa uno. ¿A vos te gustaría andar con una camisa de cuello mau todo el día? No, a mí tampoco. No, no, digo, se desprendieron de aquel internacionalismo que tanto los caracterizó. No, somos internacionalistas, porque la salida es mundial, pero cada país tiene sus, y cada región tiene su cultura. Bueno, podés imponer cambios culturales en sociedades que avanzan mucho y que con los cambios tecnológicos y las informaciones que hoy se manejan, el mundo cambia muy rápido y es muy bueno eso, porque vos hoy en día tenés mayor posibilidad de discutir todo. Cuando yo te digo este capitalismo no va más, yo te puedo mostrar ejemplos porque vos agarrás el celular o la tablet que tenés y te digo, mirá cómo está tal país, mirá la variable económica de tal país, tal país, tal país. Sí, 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 las desigualdades las encontrás en cualquier lado. Y hay algunos países que están un poco mejor, pero tienen que ver con su carácter, algunos su carácter imperialista, como Estados Unidos que vive del resto de sus colonias, Inglaterra, Rusia, China y los países sociales demócratas como los que vos me planteaste, que se llama algo así como le dicen el socialismo nórdico, tiene que ver también con la capacidad que han tenido de acumulación durante muchos años, que son países muy chicos con muy poca gente, no es lo mismo un país, sin faltar el respeto porque no es mi objetivo, no es lo mismo un país chico que acá te representa la matanza, donde vos tenés una entrada de capital y mucho más grande que en un país de 40 millones con 3 millones de kilómetros cuadrados. Ahora, nosotros tenemos todo para explotar y nosotros no tendríamos por qué pasar necesidades. Con este sistema es imposible que un país hace una discusión, si vendría un marciano hoy, baja acá y nos agarra a nosotros y dice, explíquenme cómo puede ser que un país que produce comida para 400 millones de personas no puede alimentar a 40. ¿Cómo se lo explicás? ¿Cómo explicás vos que vos sos de acá de La Plata, yo vivo en Aedo? En Aedo veo a la gente que levanta los tachos de basura y que busca comida de la basura y cada vez lo veo más. Es decir, eso era antes, yo me acuerdo cuando me casé la primera vez, fui a Brasil, a Río de Janeiro y veía a las familias durmiendo en la calle, yo decía, en el año 82, yo decía, eso nunca lo vamos a ver en la Argentina. Hoy lo ves en todos lados. La destrucción de la educación que es el ABC de un país, vos sin educación no tenés país. A nosotros nos han destruido la educación de una forma tanto en los contenidos educativos como en la razón del maestro. Yo que se oye, el maestro, más que enseñar y preparar gente para el futuro, está conteniendo, ¿por qué? Porque los chicos que llegan a los colegios no comen, tienen sus familias que están muy fragmentadas, todo eso. Entonces hoy el maestro pasó a tener una relación muy distinta a lo que debería ser y con un Estado que en vez de priorizar la educación, prioriza la educación, la educación estatal, me refiero. como el PRO, el que se fue de acá, que te bajó el presupuesto educativo estatal, pero le aumenta a los colegios privados. Es decir, la mercantilización como en Chile. Es decir, vos querés estudiar, flaco, paga y endeudate o la salud. Querés curarte, te podés morir en la puerta del hospital, como en Estados Unidos, como en muchos lugares. Si no podés pagar, no tenés el seguro de salud bonita en la puerta de él. Nosotros no queremos esa sociedad. Nosotros estamos discutiendo otra sociedad. Claro que es complicado, no es sencillo. Digamos, para hacer eso, vos tenés que barrer con toda la clase política actual. No queda nadie, no quedaría nadie de los que están ahora, ni un intendente, ni un gobernador, ni un nadie. El problema es, ¿cuál es tu proyecto político? Yo no tengo la menor duda. No puede ser, digamos, desde la mirada que tienen ustedes, no rescatan la gestión de ningún actor de los que están hoy en los distintos gobiernos. No, porque más allá de las buenas o malas intenciones que tenga cada uno, yo no tengo duda que hay gente buena en la política como en los gremios. No tengo duda. Ahora, el sistema no te permite ir a las soluciones de fondo. Lo que te permite el sistema es hacer curitas, alcanzar curitas. Capaz que tenés un intendente que está más presente cuando, yo qué sé, se inunda una calle, pero el problema de fondo no lo soluciona. ¿Por qué? Porque el problema de fondo es el sistema. No es la buena o mala intención. Yo siempre le digo, por ejemplo, el mejor ejemplo yo lo pongo con el ferrocarril. Vos tenés, tuvimos cada cuatro años cambio de presidente de empresa y cada cuatro años se cambió la dirección que vos tenías dentro de la empresa. Entonces, una empresa así no puede funcionar. Vos una empresa ferroviaria la tenés que proyectar para 15, 20 años, recuperar los talleres, programar, volver a tener trenes en todo el país y empezar a pensar en construir trenes y empezar a exportarlos. ¿Cómo hacíamos en el año 40? ¿Por qué no? Por más que vos tenga, porque yo, la verdad, los conocía todos los presidentes que hubo en la empresa y con todos tuve relación obviamente por mi trabajo. Ahora, por más buena intención que vos tengas, vos venís y decís, vamos para acá y el otro cliente dice, vamos para allá y el otro vamos para el otro lado. Así vos no podés sostener una empresa. Todas las entidades se manejan así. ¿Hoy qué ves en ferrocarriles? Porque, digamos, hay una cierta idea o por lo menos se plantea el tema de recuperar algo del tren. ¿Se ve esto? ¿Se refleja? ¿O es solamente de pico? El periodismo fue el responsable de destruir el ferrocarril. Porque en el 90 los mismos que hoy están son los que levantaron la mano para destruir todo. Están recuperando una partecina muy pequeña de lo que teníamos en los años 90. Porque en los años 90 nosotros llegábamos antes de los años 90, en el 80. Nosotros en todo el país teníamos servicios. ¿Qué producto? A que los que manejan en el Estado han tenido una política de destrucción del Estado. el ferrocarril? ¿Cómo lo definirías el ferrocarril en Argentina? Porque yo también miro desde el otro lado y veo que, por ejemplo, tiene un presupuesto de, no sé, de 180 mil millones y tiene, no sé cuántos empleados. 30 mil. 30 mil empleados. Sí. Es la empresa que más empleados tienen y están empezando una campaña diciendo mal servicio y mucha gente. Exacto. Digo, ¿vos qué ves en eso? ¿Qué querés hacer con el transporte? Lo primero que te tengo que preguntar es eso. ¿Vos qué querés hacer con el transporte? ¿Vos podés tener un país que tiene 3 millones de kilómetros cuadrados tomando la parte marítima donde para trasladar una tonelada de soja del NOA al puerto te sale más caro que del puerto a China? Entonces ahí vos tenés que darte cuenta que está todo mal. Si vos no tenés una política de transporte donde digas qué rol cumple el tren qué rol cumple el camión qué rol cumple el avión qué rol cumple el barco y tenés una política del país para ver cómo tenés un beneficio para la sociedad. No hacés una hidrovía para que se enriquezca Romero. Hacés una hidrovía para bajar el costo de los fletes para que cuando llegue la comida a tu casa sea más barata. Vos tenés que tener solamente el 4% de lo que miento, 3,8 de lo que se produce en el país se transporta por trenes y tuviste el año pasado en 365 días 420 descarrilos la mayoría en el Belgrano Cargas que está manejado por el gremio y cada descarrilo te sale entre un millón y cinco millones de dólares. Pero que vos decís que son esos descarrilamientos son a propósito falta de mantenimiento ahí no hay ningún sabotaje puede haber algún hecho de sabotaje a mí no me no me costa pero yo lo que veo es vos tuviste 365 días y tuviste 430 descarrilos ¿no te parece que hay algo que está mal? Emma Firpo que es el presidente del Belgrano Carga que es un empleado de la Unión Ferroviaria porque el gremio está metido ahí el gremio es responsable de eso Firpo te dice a ver nosotros lo que dice Sobreo es mentira no es que nosotros descarrilamos cada 1500 horas o lo que sea descarrilamos cada 1300 alguna solicitada es decir te toman el pelo te toman el pelo cada descarrilo al país le sale entre un millón y cinco millones de dólares ¿quién paga eso? la aseguradora ¿quién es la aseguradora? ¿Nacen seguros? no sé sí la mayoría la mayoría son Nación Seguradora lo pagás vos y yo porque ahí tenés que pagar la carga que se pierde el lucro cesante la reparación de las locomotoras la reparación de vagones entonces si vos no te das cuenta de que no tenés un plan yo me divierto mucho discutiendo este tema porque a los peronistas sabés que lo corro con peronismo pero digo discúlpame yo le tenía que estaba hablando con un par de diputados peronistas y le decía nosotros tenemos que tener Marina Mercante tenemos que tener esto yo qué buena idea ¿de dónde sacaste eso? mira había un libro que se llamaba Plan Quinquenal no sé si ustedes lo conocen pero ahí está todo escrito es decir planificar la política a largo plazo a 15, 20 años con una orientación política en beneficio a la sociedad no en beneficio a los empresarios y esas cosas y esas cosas no se pueden hacer sin romper con el actual sistema digamos sin salirse del capitalismo no no porque el capitalismo hoy en día se impuso primero se impuso el capitalismo más nefasto que es el capitalismo financiero vos hoy tenés más redituable poner la plata en el banco o comprar dólares que pone una fábrica porque la fábrica te deja el 7-8% anual con todo lo que implica aparte ahora vos la ponés en el banco y te llevas un 50-60% si tenés un millón de dólares ¿de dónde lo vas a poner? ¿en una fábrica que te deja el 8% o en el banco que te deja el 50% es muy fácil la deducción la destrucción porque esto también nosotros tenemos que ver toda la película nosotros en el año 74 teníamos un 4% de pobreza fabricábamos aviones fabricábamos barcos y 50-50 con el tema de la distribución hoy tenés entre el 50% depende de quién te dice las encuestas entre un 50% por ese y 10 de indigencia y todas las empresas que teníamos no están las pymes fueron todas destruidas 25.000 se perdieron solamente con el gobierno Macri no queda nada lo único que queda hoy en día más o menos que funciona es el campo después lo demás y entonces todo es sacarle al campo ahora las empresas que nosotros teníamos en los años 40 mirá lo que te estoy hablando del siglo pasado nosotros en el siglo pasado estábamos mejor que ahora porque vos tenías fábricas tenías producción tenías todo el estar dependiendo del Fondo Monetario Internacional cada vez que nos dan un plan de préstamo stand by y todo eso era la destrucción constante de Somisa recordate Somisa fue una exigencia del Fondo Monetario Internacional destruyendo nos quedamos sin una empresa la empresa más importante de acero hasta el plan Cóndor te acordás la fábrica militar de aviones fue una exigencia del Fondo Monetario Internacional una época de Ditella ¿no? claro y que quería tener relaciones carnales con el Fondo Monetario con Estados Unidos entonces si vos lo ves porque ¿cuál es la chiquitita que te hacen todos los políticos? dicen no pero el gobierno anterior vos tenés que ver toda la película porque todos los gobiernos anteriores fueron todos todos fueron empeorando los macro y los micro entonces vos no tenés que discutir en la anterior todos fueron responsables PJ, radicales pro milicos y todos tuvieron el mismo la orientación de todos los ministros de economía son todas Chicago Boys todos hasta los más progresistas Pollo y vos recién hablabas de la producción agropecuaria o la producción primaria de nuestro país clave en tu en tu construcción digamos de un país ideológica que muy sencillo porque ellos son capitalistas también o no primer cambio que tenés que hacer también le sacás o sea al campo hay que expropiarlo sacarle todo digo y eso lo tiene que manejar alguien del estado no lo que vos tenés es mucha tierra improductiva vos hoy tenés vos hoy día de comer a 400 millones de personas y tenés doble cultivo pero tenés aproximadamente un 30% de las tierras productivas produciendo si vos haces una pequeña reforma agraria sin expropiar sin expropiar sin expropiar no queremos tocarle nada no queremos sacar queremos si vos haces una pequeña reforma agraria y ponés a producir solamente solamente el 65% de las tierras que tenemos para cultivar pero ¿quién las tiene esas tierras? porque si no se las va a sacar alguien ¿dónde las va a sacar? y tenés de todo tenés tierras improductivas tenés tierras pero son tienen propietarios digamos gastan todos o sea salvo que sean del estado yo no tengo el dato vos tenés tierras del estado y tenés tierras de privado que no se cosechan vos a ese tipo le tenés que poner impuestos para que para que el tipo produzca o se las sacás y que no si no produce que la venda que la venda que la venda podés hacer cualquier cosa Lewis tiene una provincia entera donde tiene aeropuerto nosotros tenemos toda la Patagonia en mano de 4 o 5 extranjeros que tienen sus propios aeropuertos es un poquito exagerado la figura pero es figurativo digamos tienen hasta un lago Lewis tiene hasta un lago no tienen 4 o 5 provincias tienen mucha extensión tienen una extensión muy grande entonces si podés hacer una pequeña reforma agraria podés darle comer a mil millones de personas con 47 que somos vos necesitás pedir un peso afuera si vos tenés una producción de materias primas para la de comer a mil millones de personas no ¿por qué no lo hacés? y en principio porque para eso tendrías que tener capital de trabajo que no habría acá o sea no podés cosechar no podés llevar un buey y tirar la semisita por la transporte ¿con los armazes tecnológicos que hoy tenés? si necesitas comprarlo bueno necesitas un buey no no pero necesitas comprarlo y para eso necesitas dólares los dólares te los dan pero el problema es que vos estás pensando con la cabeza que te la foto de hoy si yo lo que te estoy planteando es poner todo el sistema productivo en funcionamiento si vos acá producís tractores ah en la Argentina hay una empresa que es Sanidad tenés varias empresas alguno que es fue candidato a presidente de River Caselli te produce tractores no tenés que ir a comprarlos afuera los podés producir no es tan difícil construir un tractor porque si no porque si no vamos a entrar muchos consumos importados tiene si pero si no vas a entrar pero si hay un montón de mercados hoy en día vos no tenés un solo mercado como era pero esos te compran en dólares no te aceptan pesos y que y vos no exportás no tenés dólares y ahora preguntale a Pese que no tiene dólares pero vos no tenés dólares hoy porque la economía no está manejada como tiene que ser manejada porque si no dólares escúchame con las exportaciones le estás dando de comer a 400 millones de personas si ese esa plata esa masa de plata la manejan seis empresas multinacionales no queda la plata acá ahora yo te hago una pregunta el mercado exterior no lo tiene que manejar el Estado si flaco no lo tiene que manejar un privado porque esos son los dólares que tiene que quedar en el país para comprar lo que vos decís por ejemplo y ahí podés avanzar en inclusive la discusión de por qué tanta plata se va al exterior bueno en el exterior tenés 600.000 millones de dólares más o menos tenés lo mismo que lo que debés y por qué la plata se va afuera está bien porque es un desastre la Argentina el peso no vale nada esto y lo otro a la noche de gente que tiene depositados dólares afuera argentinos que tienen depositados cualquiera hasta un laburante si te puede comprender o te lo compra porque el peso está desvaluado de una forma tal nosotros ahora tenemos un 70% de inflación y los cálculos más pesimistas dicen que vamos a terminar arriba del 100% de la inflación los más pesimistas uno no tiene la bola de cristal pero la dinámica vos ves que va para ese lado entonces cuando vos tenés esa foto y tenés esa realidad lo que te queda claro es que no tenés que darle un geniol a un enfermo de cáncer tenés que hacer un cambio brutal porque si no nosotros no podemos seguir así nosotros estamos hasta perdiendo la la moral del ser humano hoy en día un chorro te arrastra tres cuadras para robarte un celular que lo vende ¿cuánto lo puede vender? dos pesos con 50 y te arrastran una vieja tres cuadras y te la matan o te matan a cualquiera que sale por un por un auto que después te lo cortan y te lo te lo venden a dos mangos es decir hasta lo moral se ha perdido en la República Argentina entonces si vos no ves que el problema es muy profundo y eso hay que darle respuestas muy profundas porque la 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 contrapregunta que yo te haría como invitado a un periodista es ¿qué pasa si seguimos como estamos en este camino? no, no si lo hacemos todo el tiempo nos vamos a ver dentro de un par de años más yo voy a tener menos pelo seguramente voy a estar más gordo voy a matar los dos más viejos y vamos a estar discutiendo que 52% 56 56 el camino este te lleva a la destrucción yo lo que estoy planteando es ir para el otro lado Pollo ¿cuánto hace que militás? y yo empecé a militar en la época de la dictadura militar yo militaba en la JTP después entré a los organismos de derechos humanos en el 81 lo conocí a Luis Zamora y ahí me hice trotskista y que digamos vos tenés sueños cumplibles obvio ¿sí? ¿cuál es un sueño cumplible? en mi gremio en mis pares tienen un sindicato que los representa y los defiende eso lo cumplí bien tenemos buenos sueldos eso fue gracias a la gestión que nosotros hicimos cuando recién empezamos a discutir paritarias que duplicamos nuestro sueldo hoy un empleado de limpieza está cobra más que un enfermero que un médico no es razonable eso tampoco ¿no? un tipo que se quemó las pestañas para ser médico cirujano un empleado de limpieza gana más que él pero tiene que ver limpieza dentro del ferroviario tiene que ver con las desigualdades y la oportunidad de presión que vos tenés como gremio camioneros tiene una gran posibilidad de presión y vos un barrendero de camioneros cobra cuatro veces más que el mismo tipo que cumple la misma función en un municipio eso lo cumplí y eso lo cumplí ¿y sueños solo? yo creo que en algún momento nosotros vamos a gobernar y mi sueño sería acabar con las desigualdades sociales porque si vos querés hablar de meritocracia porque dentro del socialismo hay meritocracia pero partís del mismo lugar con igualdad de posibilidades e igualdad de condiciones vos no podés hablar de meritocracia cuando un pibe se educa en una escuela pública donde no tiene clases nunca porque no tiene gas porque te explota una garrafa y mueren los maestros como pasó en Moreno un tipo que tiene una educación de privilegio porque eso sí es un privilegio si vos tenés plata te podés educar bien si sos un hijo del pueblo que antes podía ser mi hijo el doctor hoy no tenés ninguna posibilidad porque los contenidos educativos son muy malos no te están preparando para el futuro te están dando una contención para que comas pan o ni siquiera te dan comida ¿cómo crees que van a recordar si es que hay alguna página de algún libro que lo mencione al pollo sobrero la historia o las futuras generaciones? ojalá que me recuerden mirá yo traté ¿cómo crees y cómo querrías? yo querría que yo creo creo que nuestro gremio y nuestra historia va a quedar en la historia del movimiento obrero como un gremio como lo fue el Perro Santillán como fue Agustín Tosco no creo que lleguemos a la altura de ella ¿cuál es el gremio? la Unión Ferroviaria la Unión Ferroviaria AEDO la única seccional que no está conducida por el traicionismo claro exactamente el periodismo tradicional la única seccional que es donde hay democracia sindical la única seccional donde nosotros estuvimos presentes en todos los hechos de la lucha de clase como cuando fue intentaron tocar la jubilación de Macri a los jubilados somos tipos que no solamente ustedes formaron parte de las 11 toneladas de piedra sí nosotros no porque no estábamos tan adelante sí recibimos 11 toneladas de gases lacrimógenos y nos recargan a palo ahora vos fijate la discusión que está estamos discutiendo de que le tiraron piedras no, no, no te pregunto porque quedó instalado así digamos ahora nadie discute que era lo que se que en el adentro de la Cámara de Diputados se le estaba robando a nuestros viejos se discuten las toneladas de piedra no se discutió la represión que nos recagan a palo innecesariamente en la 9 de julio no se discute el hambre se discute el folclore tirastese una piedra vos me cagaste de darme a los jubilados flaco vos me estás vaciando el país vos me estás destruyendo el país vos sos un chorro sos un delincuente la reacción que tiene el tipo que está impotente es tirar una piedra ¿quién es? es lo mismo que cuando me discuten la culpa es de los piqueteros que no puedo caminar por la calle flaco el tipo que se está en la calle porque no hay laburo y los que destruyeron el aparato productivo del país son los que gobernaron durante todos estos años pero ese hombre esa persona que no puede pasar ¿tiene la culpa de eso? ¿hasta qué punto? no, claro que no el que no puede pasar claro que no tiene la culpa pero estamos discutiendo la pobreza estamos discutiendo que cuando vos caes tanto terminás enfrentándote pobres contra pobres y en vez de enfrentarnos pobres contra pobres que los dos somos explotados el tipo que necesita de la abuela porque llega tarde y le descuentan el salario y el tipo que sale a la calle porque si no corta una calle o si no tienen un comedor en el barrio no comen en vez de discutirnos y pelearnos entre nosotros y decir ¿quién es el responsable de que este tipo hoy esté cortando la calle? son los grandes jercas que nos han gobernado en el país durante años y nos han robado todo nosotros mirá ¿tenés la suerte de conocer todo el país? yo sé que esa es una de las suertes que tengo producto de mi trabajo conocí todo el país la Argentina el argentino no se merece vivir como vive porque la verdad que nosotros tenemos todas las posibilidades para vivir bien lo que pasa es que estamos siendo gobernados por una manga de hijos de puta y perdoname que te lo diga que la verdad que lo único que hace es robarnos la pelea del bolsillo todos los días porque nosotros acá mirá me acuerdo una vez fui a ver al suegro de mi primo tiene un viñedo en Mendoza y llegué y estaban todos los duranos tirados en el piso cuando acá salía 150 pesos te estoy hablando de hace 4 años atrás que me acuerdo que quería comprar un kilo de bruno salía fortuna para un y luego el tipo ¿por qué estaba tirado? estaba tirado ¿sabes por qué estaba tirado? porque le salía más caro cosecharlos que lo que le pagaban a él porque acá no sé lo que no se habla que el pequeño productor también lo están jodiendo y la cadena que hay en el medio del supermercado de un montón de gente que no tiene por qué están intermediando es lo que te lleva que después vos no podés comprar un kilo asado y cuando compras un kilo de asado y te lo aumentan te lo discuten en Estados Unidos eso vos lo sabés que lo discutieron en Estados Unidos el último aumento de la carne entonces ¿por qué nosotros estamos viviendo así? si nosotros no somos un país como Cuba como Venezuela que tiene monocultivo depende de una zona nosotros tenemos todo acá pollo última ¿ves algún atisbo o indicador severo de algún estallido social en el conurbano en esa zona que vos te moves? yo creo que están todos muy contenidos con los comedores populares y con los planes pero la degradación que estamos viviendo como país el estallido puede venir por cualquier cosa puede venir porque mañana maten a una nena de 12 años porque salieron a robar un celular la situación es tan crítica pero no en la Argentina porque si no vamos a creer que el problema es Argentina en toda Latinoamérica vos fijate que en Chile no fueron los 30 pesos que aumentó el sub fueron los 30 años y hoy tenés otro gobierno y la gente un país que todos te lo ponían acá los del pro te lo ponían como el ejemplo a seguir explotó por los años y no lo pudieron contener lo mismo pasó en Perú lo mismo pasó en Colombia en toda Latinoamérica están habiendo hechos que tiran a la mierda todo lo preestablecido y eso puede pasar por cualquier cosa porque la verdad nosotros estamos sentados arriba de un polvorín el que no lo quiera ver que no lo vea pero la situación es tan grave tan grave que cualquier hecho no solamente económico sino hasta social puede llevarlo a un estallido Ocho, muchas gracias No, muchísimas gracias por invitarme Gracias por ver el video Gracias por ver el video